...de asorto propinantes, de fecha 30 de diciembre de 2021. En la ciudad de Asunción, en la zona del despacho del magistrado Carmelo Castiglioni, noveno piso de Torre Sur, cumpliendo con los protocolos sanitarios de distanciamiento social, se encuentran reunidos los miembros del Tribunal de Apelación, en la civil y comercial Quinta Sala, el presidente magistrado Carmelo Castiglioni, el vicepresidente magistrado Lino Espran, el vocal magistrado Alejandro Inocuevas, ante mí, la octavaria de Quinta Sala, Irene Juvic, a fin de realizar el sorteo del magistrado propinante de los expedientes que se encuentran en estado de autos para sentencia, autos para resolver, conforme a los dispuestos por resolución 8.262 del 2020, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Este acto está transmitido a través de la plataforma digital, agilitada por el Tribunal y que será divulgada por los sitios oficiales de la Corte Suprema de Justicia. El método del sorteo está publicado también en el acta, en el Facebook, y a los efectos, el número 1 le corresponde y le asigna al presidente magistrado Carmelo Castiglioni, el número 2 le identifica al magistrado Lino Espran, el vicepresidente, y el número 3 le identifica al magistrado Alejandro Inocuevas, que es el vocal, utilizando las siglas de los nombres a los efectos de completar el acta. El primer expediente, Álvaro Matías Grau Martínez, donde le produjo el procedimiento anónimo de seguro sobre el cumplimiento del contrato. El número 2 es el 2, que le identifica al magistrado Alejandro Inocuevas contra el opinante. El siguiente expediente, regulación de la abogada Wilma González, en el expediente Cintia Carolina Ibarra Brites contra Ricardo Morra Badea, sobre disolución de la comunión con Llobal. El número 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, es regulación de segunda instancia del abogado Víctor Luis Benítez, en Raimundo Llano, contra Sociedad de Anestesiología sobre daño y prejuicio por responsabilidad extra contractual. Son tres regulaciones y corresponde al último número que se encuentra en la urna, que es el 3, que le identifica al magistrado Alejandro Inocuevas como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia de la abogada Analia Antola, en Patricia María Pérez Domínguez, contra Granadera San Humberto, sobre acción de impugnación de Asamblea. El número es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia de la abogada Juan Ángel Farazolís, en Juan Darío Mandelburio González, y otro contra Miriam Rosana Pereira, sobre desconocimiento de filiación. El número es el 3, que le identifica al magistrado Alejandro Inocuevas como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia de la abogada Federico Di Natale, en el N. Marie Elizabeth Curvin, contra Carlos Franco, Country Club, Sociedad Anónima. El último número que se encuentra en la urna es el 2, que identifica al magistrado Alejandro Inocuevas como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia del abogado Carlos Filartiga Lacroa, en Raúl Jiménez y otros, contra la Quindudense y otros sobre indemnización por accidente de tránsito. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, el expediente principal, el Grupo Internacional de Finanzas contra Virginia, Elisa, o que hay otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo, en el cual hay dos regulaciones de segunda instancia, una es la abogada Gladys Dayana Alves, y el otro expediente es la regulación de segunda instancia, también en el mismo expediente, de la abogada Daisy Carina León Alonso. Los expedientes le corresponden al número 2, que le indicitan al magistrado Linero y Franco como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia, abogado Jorge Rubén Basconcelos, en Jorge Rubén Basconcelos, el número es el 3, que le indican al magistrado Alejandro Irocoas como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia, el abogado Rubén Mesa Rodas, en compañía administradora de riesgos, es una punta de saneamiento, de los paréntesis y otros. El número es el 1, que le indican al magistrado Carmelo Castiglione como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia, abogado legal y financiera paraguayo japonesa, en su ciudadana y materna del empleo, fin de la auto, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Irocoas como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia, el abogado Carlos Alberto Silverberg, en cooperativa nazaria limitada, contra el 3, Concepción Duarte, y otra sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El último número, que se encuentra en la urna, es el 2, que identifica al magistrado Lino y Fran como propinante. El siguiente expediente, es el informe de reposición sin causa de la jueza del noveno turno, el auto-ministral contra César Mendoza Costa, y otra sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Recusación por la expresión de causa promovida por el abogado Marcelo Jiménez Recalde, en Olga Sartorio, contra Estradivarius, España, sociedad anónima, sobre guionización de daños. El número es el 3, que identifica al magistrado Lino y Fran como propinante. El siguiente expediente, impugnación a la recusación sin causa promovida por el señor Teodoro Ponce Medina, en regulación del abogado Claudomino Queirós. El expediente, Teodoro Ponce contra Silvio Rocabago, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El último número que se encuentra en la 1 es el 2, y que identifica al magistrado Lino y Fran como propinantes. En los siguientes expedientes, se encuentran integrados por miembros del tribunal de otras salas. El expediente es José Ramón Fernández Areco contra Virgilio Eligio Areco Lir y otro, sobre acción, perdón, sobre nulidad de acto jurídico. Se encuentra en mi vídeo, el magistrado Alejandro Inocueva, integra en sus emplazos al magistrado Lino y Franca. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino y Fran como propinante. El siguiente expediente, informe de acusación con causa en Banco Central del Paraguay contra AMA SRN, y otro, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Se encuentra en mi vídeo, el magistrado Alejandro Inocueva, integra en su emplazo el magistrado Miguel Ángel Rodas. El número es el 3, que identifica al magistrado Miguel Ángel Rodas como propinante. El siguiente expediente de regulación de segunda instancia, es el abogado Ricardo Fernández Olmedo y Milner Alfonso Sosa, sirva en CG3, Shipping Group, Sociedad Anónima contra Parpedien, S.A. y otro, sobre cobro de dinero en moneda extranjera. Se encuentra en mi vídeo, el magistrado Alejandro Inocueva, integra en su emplazo el magistrado Enrique Mongelos. El último número que se encuentra en la urna es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de segunda instancia, la abogada Elisa del Procedido Fernández-Scholz en, la regulación de la abogada Elisa del Procedido Fernández-Scholz en, incidente de reconocimiento de crédito promovido por cajas jubilados y pensionados del banco en Cibar Cáceres sobre sucesión. Se encuentra inhibido el magistrado Carmelo Castiglioni, integra en su emplazo el magistrado María Mercedes Uyermini. El número es el 2, que identifica al magistrado Linao Enrique Mongelos. El siguiente expediente, queja por apelación denegada, interpuesta por el abogado Marcelo Troche-Royani en, regulación del abogado José Álvaro Luchávez en, interesita que es un juaní sobre sucesión. Se encuentran inhibidos los magistrados Carmelo Castiglioni, Linao Infrán, integran en su reemplazo, o en reemplazo lo mismo, Guido Coco y el magistrado Juan Carlos Paredes. El número es el 1, que identifica al magistrado Guido Coco como propinante. El siguiente expediente, regulación de segunda instancia del abogado Carlos Raúl López Valdés, en Gloria Ramona Cayetana Díaz de Varelo, contra la Procuraduría General de la República, sobre ejecución de resoluciones judiciales, se encuentran inhibidos los magistrados Linao Infrán y el magistrado Carmelo Castiglioni, integran en su reemplazo, la magistrada Mirta Osuna y el magistrado Osvaldo González. El último número, que se encuentra en la 1, es el 3, identifica al magistrado Alejandro Ilocuasco, propinante. El siguiente expediente, incidente de verificación del crédito, promovido por el abogado José Álvaro Luchávez, en Teresita Jesús Bovarín, viudas leitados, se encuentran inhibidos los magistrados Carmelo Castiglioni, y el Ineo Infrán, integran en reemplazo lo mismo, el magistrado Juan Carlos Paredes, y el magistrado Guido Coco. El número es el 2, que identifica al magistrado Juan Carlos Paredes, como propinante. No, Guido Coco. ¿Cómo? Guido Coco es el, acá el orden está, porque el magistrado Guido Coco, está en reemplazo del magistrado Carmelo Castiglioni, y acá salió el número 1, acá salió el número 2, que te identifica, doctor, al Ineo Infrán. Entonces, el magistrado Juan Carlos Paredes, integrante en reemplazo, lo va a identificar el 2. En el acta se puso el nombre del primero, pero en la identificación es el doctor Juan Carlos Paredes, en reemplazo. El último pediente es, regulación de segunda instancia del abogado Luis Reinal, en Javier Benítez Ortiz y otros, contra Silverio, Oscar Abodó, y sobre indemnización de años perjuicios por responsabilidad extra contractual, se encuentra en IBIO el magistrado Alejandro Cuevas, integran su reemplazo el magistrado Osvaldo González. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Se da por terminado el acto, firmando conformidad los señores magistrados el acto, todo ante mí que certificó. Gracias.